Música Rosita, yo te quiero mucho, por ti mi amor, tu rienda estoy Rosita, yo te quiero mucho, por ti mi amor, tu rienda estoy Nunca, nunca, nunca me dejes, eres la rosa que yo soñé Nunca, nunca, nunca me dejes, eres la rosa que yo soñé En la distancia, yo te extraño mucho Mi corazón sufriendo está En la distancia, yo te extraño mucho Mi corazón sufriendo está Nunca, nunca, nunca me dejes, eres la rosa que yo soñé Nunca, nunca, nunca me dejes, eres la rosa que yo esperé En primavera te conocí, mi San Marquita, vengas de a mí Es la rosa de mi jardín, mi Chotaquita, vengas de a mí En primavera te conocí, mi San Marquita, vengas de a mí Eres la rosa de mi jardín, mi Chotaquita, vengas de a mí En primavera te conocí, mi San Marquita, vengas de a mí Es la rosa de mi jardín, mi Chotaquita, vengas de a mí Música 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 Música